La Hora de Maquiavelo Para conocer a los que están detrás del poder Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a esta nueva Hora de Maquiavelo Bueno, usted ya sabe que en este espacio, desde hace ya más de 8 años tratamos de darle un panorama de cómo hacen esos maquiavelitos, como les decimos de onda Por supuesto que logran que usted, bueno, cambie de opinión, que vote otro político que elija otro producto, ¿no? Y analizamos la volatilidad impresionante de la opinión pública en la Argentina con, bueno, este cambio fantástico que se dio con la muerte de Néstor Kirchner y en esta Hora de Maquiavelo le propongo que se quede porque vamos a tener dos encuestas que muestran, bueno, cómo está cambiando el panorama Cristina, que subió en las encuestas, ¿realmente podrá ser presidenta nuevamente? ¿Podrá ser reelecta en el 2011? Quédese porque además vamos a analizar cómo este fenómeno de Wikileaks afecta a la política en todo el mundo y cuál es el rol que tienen los medios de comunicación si en definitiva, bueno, por un lado, los que publicaron estas filtraciones fueron medios tradicionales pero por otro lado, se logró conocer a través de Internet es un dilema sumamente interesante y sobre todo, bueno, esto va a ser una revolución política en todo el mundo y vamos a hablar de las últimas, los últimos avances, los últimos chirimbolos, por así decirlo en campañas electorales porque en Argentina se viene una sumamente interesante el año que viene, no se vaya sé que la seguridad es el tema que más te preocupa por eso armamos y estamos implementando un plan integral de seguridad la seguridad no se logra de un día para el otro se logra trabajando en serio un día atrás de otro no termines en la previa disfruta la noche sin volcar si tomaste, no manejes si tomó, no lo dejes manejar designá un conductor responsable Agencia Nacional de Seguridad Vial Presidencia de la Nación La Hora de Maquiavelo Bueno, terminó el espacio publicitario y estamos con Raúl Aragón, usted lo conoce el hombre es encuestador de la Universidad de La Matanza y de la Universidad Abierta Interamericana vamos a ver ahora una encuesta de la Universidad de La Matanza, correcto y Pablo Knopov, bueno, usted también lo conoce es de una consultora joven, él es joven también, que se llama Isonomía que es una de esas encuestadoras que entre otras cosas acertó el año pasado en la, bueno, como le dijo, la bautizó el expresidente Kirchner la madre de todas las batallas electorales en donde, bueno, algunos dijeron que iba a ganar Kirchner cómodamente por 10 puntos y no fue así y ahora están publicándose encuestas nuevas después de la muerte del marido de Cristina Fernández de Kirchner con esta sorpresa yo diría, Pablo, no sé si te sorprendiste vos casi milagrosa que el gobierno de Cristina Kirchner que tenía una imagen negativa muy alta y que no, los encuestadores, los colegas tuyos corregime, todas las encuestas de los encuestadores confiables decían que no había forma de que pudiera ganar la elección de 2011 ¿cómo te da ahora? Bueno, en realidad, digamos, el fenómeno si bien es sorprendente, en algún punto es esperable que suceda tal vez la magnitud es algo más de lo esperado todas las variables oficialistas han explotado y al mismo tiempo, en contramedida, todas las variables esencialmente la intención de voto y la imagen de los opositores más importantes han decaído Cristina hoy está pisando los 40 puntos de intención de voto con una firmeza interesante Nosotros decíamos en el programa, hace dos programas, decíamos que era impresionante como de una imagen de gestión incluso porque una cosa es la imagen personal de Cristina bueno, la viuda, uno puede entender que hay como una cierta conmiseración de la opinión pública pero la imagen de gestión de las mismas cosas o sea, la misma inflación, la misma inseguridad la misma corrupción, si querés, bueno, no sé si la misma pero por lo menos de eso se lee en los medios y sin embargo mejoró acá tenemos de isonomía justamente la última encuesta que tiene, ¿cuánto tiempo ya esta encuesta? Hace siete días exactamente que la terminamos se hizo un trabajo de campo de unos seis días una misión nacional que tiene representación por todo el distrito y en donde se reflejan estos elementos que estamos diciendo una explosión de las variables oficialistas y una caída importante de los dirigentes de mayor relevancia a la oposición digamos, la verdad es que hace mucho tiempo que esencialmente Cristina y Néstor hasta donde lo medíamos estaba entre los primeros cinco rápidamente la imagen de Cristina Kirchner es 64 positiva, 32 negativa creo que esto era más o menos la inversa antes de la muerte de Kirchner estaba en 40 puntos positivos y casi el resto negativo bueno, Alfonsín está similar en imagen positiva Daniel Scioli, el hombre de Amianto el gobernador de la provincia de Buenos Aires 62,7% de imagen después lo vamos a charlar un poco con Raúl Aragón el tema de Scioli es impresionante porque la provincia de Buenos Aires es la más difícil de gobernar la inseguridad está casi toda ahí y sin embargo Scioli impresionante 62% de imagen positiva, casi 63 le siguen Pino Solanas en el próximo cuadro Mauricio Macri con 46,8 está casi equilibrada la positiva con la negativa Cobos está parecido también Reutemann sigue con muy buena imagen pero ahora vamos rápidamente a la intención de voto de lo que estábamos hablando con isonomía es Cristina Kirchner, 36,9 36,9 que no es lo que estaban dando algunos encuestadores oficialistas que hablaban ya de un segurísimo triunfo en primera vuelta la mayoría estaba hablando de 45% ¿por qué te dio más bajo esto? ¿por qué me diste más digamos más lejos de la muerte de Kirchner? en realidad digamos me animaría a decir una cosa más general es mucho más difícil comparar encuestas de lo que se cree para comparar encuestas uno tendría que ser muy riguroso con las cuestiones técnicas por lo que yo no me animaría a decir ¿por qué esta encuesta da más baja que las otras? o que alguna otra de cualquier manera creo que lo que hay que comprender la magnitud del fenómeno a tanto tiempo de las elecciones tiene que ver con los movimientos del grupo de variables y acá insito con lo mismo digamos más ya que Cristina pueda estar en los 37, 38, 42 puntos el tema es que tiene una distancia enorme con todos los que lo secundan rápidamente vemos de nuevo el cuadro para ver la distancia bueno, no existe Julio Cobos 7,8 Pino Solano 7,6 Ricardo Alfonsín 6,9 Macri 6,5 Scioli 6 esto es como candidato a presidente sigue Dualde 4,6 Reutemann 4,1 muy buena imagen la de Reutemann pero evidentemente la gente no lo percibe como candidato Alberto Rodríguez a 4 Carrió 3,3 Das Neves 2,1 Felipe Solá 0,6 tanto como nada claro, todos juntos sumados sí, dan más que Cristina pero la realidad es que nadie percibe a nadie como candidato ahora, antes de preguntarle a Raúl Aragón 37% de intención de voto ¿es ganar en primera vuelta? bueno, en realidad digamos también habría que ver cómo se termina proyectando y quiénes terminan siendo candidatos para ver a dónde terminan esos 37 indudablemente digamos si las elecciones fuesen este domingo con este tipo de panorama Cristina se impondría tranquilamente se impone en primera vuelta no, eso es algo que sigue manteniendo el kirchnerismo digamos dadas las reglas digamos electorales en caso de una segunda vuelta el kirchnerismo sigue complicado sigue complicado o sea, a pesar de todo el avance ahora me llama la atención esto nada más que 6,9% de indecisos a un año de la elección bueno, teníamos más incluso teníamos a un año de la elección sí, teníamos 7, 8% de indecisos en las encuestas incluso hace 4 o 5 meses o sea que se ve que la gente está bastante más definida y está mucho más politizada la sociedad mucho más politizada en realidad lo que empezó a pasar es que digamos si bien las agendas circunstanciales van cambiando se puso en agenda esta cosa de qué pueda pasar el año que viene e indudablemente lo que refleja un poco es la búsqueda de candidatos esto hace que exploten todos los candidatos o explote la cantidad de candidatos y que esto refleje digamos un nivel de respuesta efectiva pero sobre una cantidad de candidatos que hace imposible poder determinar qué es lo que pueda pasar además es muy difícil de saber bueno, se sabe que Cristina lo más probable es que sea candidata hay algunos que dicen no, porque Cristina que la hija le dijo que la hija le dijo si le dan los números le dan los números si ella va a ver que puede ganar en primera vuelta y que no se va a arriesgar a una segunda vuelta en donde como dijo Pablo Knopov podría perder a pesar de todo el repunte que tuvo ella va a ser candidata además hay un dato interesante con relación a la pregunta de Raúl en esta cosa de los indecisos si uno hace escenarios reducidos si uno juega a pensar cuáles podrían terminar siendo los candidatos ahí los indecisos son mucho más fuertes porque ¿qué es lo que pasa? hay muchas personas que están votando algunos candidatos que cuando se los sacás no encuentran eco en otro claro, si yo quiero votar a Macri y no lo tengo a Macri por ahí después no lo voto a no sé a Reutemag la mayoría de los candidatos digamos pierden en la reducción algunos digamos tienen mayor traslación tal vez los que más pero Cristina gana ahí Cristina gana tranquilamente aumenta su intención de voto en la reducción sí, porque en realidad lo que estás pidiendo perdón sobre tu pregunta Raúl esencialmente lo que suma es si un candidato como Pino Solanas no es candidato de los otros puede sacar pequeñas porciones que le terminan posicionando como primera pero del que más indudablemente puede obtener es de Pino claro ahora de todas maneras es súper interesante esto porque ese nivel de indecisos es muy llamativo indica un grado de politización importante muy importante pero ese grado de politización ya lo teníamos prácticamente desde la guerra del campo sí, ahora hay otro retalle que es lo que dice él tenés esa cantidad de indecisos cuando construís el escenario de primaria porque esto es un escenario de primaria lo que él ha medido no de primera vuelta bueno no sé yo le preguntaría a Pablo acá se le pregunta a la gente si hubiese elecciones el domingo sí, está bien pero cuando vos ponés dos candidatos por el espacio radical cuando lo ponés a Cobos y Alfonsín es escenario de primaria es que lo más probable es que Cobos y Alfonsín más o menos van a terminar sumando los dos por lo tanto por eso la suma de todos los opositores dan una mayoría importante en la Argentina por encima del kirchnerismo por eso lo que dice la segunda vuelta se cumple ahora Raúl Aragón indagó interesante verlo también indagó por la provincia de Buenos Aires que también que por supuesto siempre decimos la madre de todas las batallas rápidamente si las elecciones fueran para gobernador fueran este domingo lo tenemos a Daniel Scioli arriba bueno le sigue ninguno el que sigue inmediatamente notable a pesar de que se está desdibujando rápidamente Francisco de Narváez que a todo esto Francisco de Narváez prácticamente ya anunció su pase al kirchnerismo Margarita Stolbitzer la radical bueno ex radical Martín Sabatella y este y después aparece ahí la midió a Graciela Camaño la mujer de la cachetada 0,9% ahora hay que decir algo de esto eso es sobre total padrón hay una diferencia con la con la encuesta que hizo Pablo porque ellos han estimado sobre total votos válidos afirmativos nosotros acá dejé todo ninguno si vos sumas ninguno voto en blanco no votará etc es ese 30% que hace que en realidad sea el 70% en realidad hay que calcularlo un poco más Daniel Scioli no sería 22,5% sino probablemente 25, 26% es el 22 de 70% hay que calcular que es un poco más es más pero yo lo dejé porque quería ver cómo era realmente el electorado completo interesante si Daniel Scioli no fuese candidato única opción que me imaginaría sería que Daniel Scioli fuera candidato en lugar de Cristina a la presidencia si claro ahí lo tenemos Francisco de Narváez aparece sigue teniendo 32,5% y sería el más votado que igual es más porque hay que sacar ninguno claro y no votaría todo eso sale de ahí y queda nada más estaría alrededor del 40% ahora lo que es no sé si hicieron el próximo cuadro que es cómo migra el voto Scioli claro esto es muy interesante si las este a dónde migra el voto Scioli bueno de Narváez se lleva la mayor parte casi el 40% se lo lleva de Narváez con lo cual no tendría sentido que compitan no pero además hay una cosa que me llamó mucho la atención esto quiere decir que de Narváez convoca un voto peronista tiene voto peronista propio que lo único que se lo puede sacar es Scioli pero hay un voto peronista por el de Narváez que para mí no era así para mí de Narváez en la elección en la elección del año pasado en realidad tenía un voto antiquillerista lo sacó eso por antiquillerista y parece ser que no es así parece que tiene llegada por lo menos en un sector del electorado peronista es que mi pregunta es el elector lo ve tan directamente a Scioli como un candidato kirchnerista porque es mi gran duda que pregunta ¿no? yo creo que la imagen positiva tremenda que tiene Scioli me parece que tiene que ver que hay muchos antiquilleristas que no lo ven como kirchnerista sí, pero cuidado esa imagen positiva que me dio Pablo es en el país habría que ver cuál es la imagen positiva de Scioli en la provincia creo que variaría vos estás mucho en eso sí, varía de cualquier manera digamos tuvo también una explosión importante esencialmente en los distritos del Conurbano segundo y tercer cordón mejoró ahí mejoró muchísimo y mejoró en las ciudades de estrato poblacional medio ciudades entre 20 y 60 mil habitantes ahora viene la pregunta final la más fácil de todas esta imagen positiva que tiene Cristina que como habíamos mostrado de un 60 negativo pasa un 60 positivo lo mismo vale para su imagen de gestión de gobierno y en buena medida para su intención de voto que acá en la encuesta de isonomía no está sacando 50% está sacando un 37% se está acercando a ganar en primera vuelta como se sabe acá 37% es ganar en primera vuelta pero bueno eso es otro tema aguanta esta imagen esta intención de voto hasta octubre del año que viene bueno es el el gran el gran desafío que va a tener Cristina digamos y me parece que la respuesta va a estar basada en algunos elementos primero en la agenda que es lo que se discuta si se discute inflación y se instala el tema corrupción cualquier oficialismo se ve complicado y esencialmente con el tema de la inflación porque es el principal la principal preocupación para la gente y el principal responsable es el gobierno nacional la inflación es el principal problema no la inseguridad la inseguridad parece como el principal problema del país o de los distritos regionales pero para la gente personalmente entonces si se discuten esos temas el oficialismo se erosiona si se discute cualquier otro tema el oficialismo por ejemplo inseguridad hasta mismo inseguridad porque con inseguridad pasa una cosa interesante la gente no le asigna la responsabilidad del gobierno nacional espera que lo solucione pero cree difícil que lo pueda solucionar por lo que en realidad se recrudece la situación con el tema de inflación el tema de inflación es clave segundo tema clave cuánto Cristina se parezca a Néstor si Cristina empieza a recrudecer esa figura un poco más dura que encarnaba el propio Néstor tal vez la situación se empiece a parecer más a la que teníamos previo al día del censo al fallecimiento de Néstor esas son las cosas que yo no entiendo Pablo Knopov no entiendo Raúl Aragón porque esto yo lo he escuchado de varios colegas que siempre me llamó la atención no era que Néstor Kirchner ahora es un prócer y fue el mejor presidente de la democracia argentina fue lo más parecido no digo un santo pero por lo menos un beato y los encuestados dicen pero no guarda que no se parezca a Néstor Kirchner ¿en qué quedamos? bueno pasa una cosa muy interesante vos preguntás cuál fue el mejor presidente del 83 acá y ahora el 56% te responde Néstor un día antes del censo esa cantidad te lo señaló pero eso sí que Cristina no se me parezca a Néstor pero Cristina no se tiene que parecer a la forma de Néstor que era el gran problema del kirchnerismo no el problema de fondo entonces si el fondo sigue siendo el mismo que es positivo y las formas empiezan a no ser tan negativas como eran antes indudablemente el kirchnerismo tiene grandes chances y lo último digo los opositores los opositores que secundaban al voto a Néstor habían motorizado su campaña en ir en contra de Néstor Néstor no está más entonces si Cristina se parece a Néstor ellos pueden volver a motorizar ahora si Cristina no se parece a Néstor los opositores van a tener que encontrar algún tema de agenda van a tener que encontrar algún tema y los opositores que no existen van a tener que empezar a volver a ser opositores que no lo son sí, opositores con una agenda propia con propuestas con definir un modelo de país etcétera cosas que no han hecho hasta ahora y yo coincido con lo que dice Pablo es decir el gran tema para mí que tiene que solucionar Cristina es la inflación y continuar con esta moderación en el estilo de gobierno de llamar a la UIA llamar a Moyano negociar un tema con eso le va bien por ahí se sientan a negociar la UIA y Moyano pero si el gobierno no se hace cargo de la inflación no vamos para ningún lado pero bueno usted sabe que en la hora de Maquiavelo analizamos la opinión pública que loco esto Néstor el mejor presidente de toda la historia pero eso sí que Cristina no se parezca a Néstor muy loco Raúl Aragón muchísimas gracias Pablo Kropof en el próximo bloque vamos a hablar con un experto un hombre que viene de Alemania no solamente para hablar de Wikileaks sino que lo más interesante por supuesto para usted en la hora de Maquiavelo va a ser los nuevos trucos para ganar elecciones no se vaya La Hora de Maquiavelo En 1972 formamos el Grupo ODE hoy más de un millón de personas confían en nosotros Grupo ODE Un grupo de personas En Villa La Angostura un balcón con vista a la ensoñación el corazón de la bahía a par y spa boutique con servicios de alta gama La Hora de Maquiavelo Usted lo está viendo se llama Peta Behrens el hombre se dirige el programa de medios de la fundación Adenauer de Alemania es una institución vinculada al partido demócrata cristiano que está en gobierno ahora con Angela Merkel y lo invitamos porque estuve con Peta Behrens en un seminario sumamente interesante sobre campañas políticas campañas electorales ahí en México y nos va a dar algunos trucos nuevos que hay que se aplican no solamente en Alemania sino también se empezaron a aplicar en América Latina y que se vienen y que son sumamente interesantes pero antes yo quería preguntarle este escándalo Wikileaks a mí se me ocurre es muy raro él tiene la revista alemana de Aspiegel que fue una de los cinco medios a los que este director de Wikileaks decidió ahí a ver si se la puede ver decidió darle la exclusiva ¿no? es muy loco todo esto porque el Wikileaks es un site de internet que bueno que publica está hecho para publicar documentos reservados que los medios tradicionales supuestamente no se animan a publicar pero cuando por fin tiene un montón de documentos después veremos si sirven o no sirven los publica los medios tradicionales como por ejemplo de Aspiegel que debe tener como 50 años el de New York Times que tiene ciento y no sé cuántos años Le Monde el país de España que no es tan antiguo pero es muy prestigioso esto del Wikileaks yo me pregunto yo estoy entre pensar que es pura pavada porque realmente lo que vimos de Argentina en general no hay absolutamente nada nuevo o sea son todas cosas que se leen en la revista Noticias en el diario Perfil o en Clarín en la Nación por otro lado han aparecido un par de datos complicados como que Estados Unidos intentaba espiar a las Naciones Unidas ¿esto va a tener un cambio traer un cambio en la política internacional o va a pasar y va a quedar en el olvido? Hola Diego antes que nada mucho gusto de estar acá yo creo que la verdad es que no va a tener muchas consecuencias a nivel político en el sentido de que a ver como tú mismo como dices muchas de las informaciones son informaciones que no tienen una relevancia en cuanto a información noticiosa es más una de ellas por ejemplo que a Berlusconi le gustan las fiestas sexuales a ver yo provengo de una familia de diplomáticos y tengo que confesar que muchas de las de las informaciones de este tipo una uno las puede se puede enterar de ellas en cualquier recepción diplomática entrada un poco la noche con algún que otro una copa de más exactamente ahí se suelta un poco la lengua o sea que en principio no son tan novedades y es más muchas administraciones públicas saben en el fondo tanto la argentina como la alemana como la suiza como la que posiblemente peruana sabe que su tipo de información que también la tienen en las embajadas en el exterior no tiene mucha diferencia con el estilo que los americanos también tienen claro es más dicen que a Hillary a uno de los tantos políticos mundiales que llamó para disculparse dijo no te disculpes vos ni sabes lo que decimos nosotros de ustedes exactamente o sea que a nivel político no va a tener muchas consecuencias ahora pasó también me imagino en Alemania que para mí una de las sorpresas fue la forma en que quedaron reveladas esto tiene más que ver con no con Estados Unidos sino con el Wikileaks las fuentes acá hay un montón de políticos que están en serios problemas no sé pienso Sergio Massa Alberto Fernández que son hombres que venían del oficialismo y que según la embajada de Estados Unidos por supuesto fueron muy críticos con el gobierno de Kirchner si de hecho tenemos en Alemania la primera víctima si se quiere que es el el jefe de la oficina del ministro de exteriores Vestavelle que tuvo que emitir porque fue identificado como una de las fuentes sobre todo para la embajada de los Estados Unidos yo me pregunto hemos logrado a través de o hemos o el señor Julian Assange este australiano ha logrado a través de Wikileaks salvar o mejor mejor dicho mejorar los derechos humanos del mundo acercar a la paz en el mundo lograr derribar la corrupción en el mundo con estas con estas filtraciones a mi me llama la atención una cosa que es lo que te decía decías tú al principio de que al final acaban publicando los medios tradicionales todo esto la diferencia entre The Aspiegel justamente y otras fuentes o otros medios mejor dicho es estos señores no citan en ningún momento Wikileaks en la tapa no se ve ninguna referencia a Wikileaks es cierto ni siquiera en el texto se menciona mucho Wikileaks y me parece interesante porque estuvieron 50 periodistas del The Aspiegel analizando 250 mil aproximadamente documentos esa es la labor periodística eso es lo que hace un periodista esa es la diferencia entre un Julian Assange y un periodista que el que tiene que hacer relacionar poner en contexto las informaciones es alguien que pueda manejar este tipo de información los periodistas de Spiegel lo hicieron caer al señor Vesta Vélez lo hicieron caer al ayudante no sé si lo hicieron caer ellos o sea sí se reveló la fuente pero es un buen trabajo periodístico como lo hicieron seguramente también el país y los otros el trabajo no está en simplemente publicar ese tipo de noticias o de informaciones más que noticias sino ponerlas en contexto el problema de hoy día justamente también con internet no es la falta de información es la falta de relacionar la información y ponerla en contexto para que sea de una utilidad para alguien esa es la labor y esa es la labor más importante que tiene que hacer un periodista si mucha gente dice que la época de los periodistas ha acabado porque tenemos a los periodistas ciudadanos yo creo que al contrario este es el momento es la gran oportunidad para los verdaderos periodistas de ser capaces de relacionar información de ponerla en contexto y servirla para que me sirve y ellos estos señores del Der Spiegel hicieron con Wikileaks exactamente lo que tiene que hacer un buen periodista la pusieron como una más de las fuentes y además hay que destacar un dato en comparación con los diarios que estuvieron publicando la única revista a la que se le dio a la que Assange le dio la exclusiva fue Der Spiegel de Alemania y si mostras nuevamente el título lo que es interesante es que a diferencia de los demás el título principal es como América ve el mundo como Estados Unidos ve el mundo y que no está prometiendo ninguna revelación más allá de eso o sea que en definitiva es eso porque estos chimentos que en el fondo se leen en los países en los medios o por lo menos leyendo a los columnistas que van un poquito más allá no hay ninguna información realmente secreta pero si nos muestra como Estados Unidos ve el mundo que lo ve a Sarkozy como que está loco como que la ve a Angela Merkel que es una timorata como que tenía dudas Hillary Clinton de la salud mental de la presidenta Cristina Kirchner bueno eso es en realidad todo lo que hay detrás del Wikileaks bueno veremos dicen que promete para después de marzo más revelaciones sobre las empresas ahí veremos como que manejan las empresas yo le propongo a Peter Berens y por supuesto a usted también que ahora que termina la hora de Maquiavelo aquí en Metro se vaya y se meta ahí en internet usted sabe a ver si podemos verlo usted ya la conoce la web de lahorademaquiavelo.com puntoar mucha gente me dice si pero yo no estoy acostumbrado a ver televisión por internet pero le pregunto pero tenés bandancha si y bueno acostúmbrense aquí a la izquierda el programa para repasar y en la pantallita de la derecha vamos a hablar sumamente interesante sobre todo si usted es asesor de políticos como muchos que miran la hora de Maquiavelo nuevas técnicas tácticas de campaña política bueno para un año electoral que se viene muchas gracias a Peter Berens y usted siga viendo la hora de Maquiavelo y como le decimos siempre la realidad está ahí algún día vendrá y se hará cargo de nosotros pero aquí en la hora de Maquiavelo lo que nos importa es la percepción chau hasta la próxima hora de Maquiavelo Música Música Música